En consecuencia, someto a consideración de esta comisión el acuerdo de librar el apremio que corresponde por la inasistencia por segunda citación a la señora Eva Fernenburg. Quienes estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano. Someto a votación para que se tome el acuerdo de librar el apremio por inasistencia a esta comisión por parte de la señora Eva Fernenburg. Quienes estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano. Con el registro de Mulder, con el registro de Juan Díaz Dios, con el registro de Segundo Tapia, con el registro de Lescano, con el registro de Esther Saavedra, con el registro de Cristóbal Yatas. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con el registro de Monte y con el registro de Mariano Portugal. ¿Correcto? Presidente, quiero tomar la palabra. Con el registro de Carmen Monti. Presidente, hace unos días usted declaró en la prensa de que en el caso de la señora Fernenburg, en vista de su edad, de que vive el extranjero, podía haberse planteado una citación, el cuestionario pertinente a través de una teleconferencia. ¿Se ha evaluado esa posibilidad para no llegar a este extremo de decisión? Condecista, yo enfatizaba de que la señora Fernenburg tiene debido conocimiento de esta investigación que lleva el Parlamento y la Comisión. Y más aún, de que su abogado es, a su vez, abogado del señor Alejandro Toledo y de Llancar. Informar, extraoficialmente, sabemos que está fuera del país, que se avanza de edad, que de repente está delicada de salud, pero oficialmente no. Y en tanto no tengamos una documentada información o alcance de su estado situacional, no podemos tomar una determinación ajena a ello. Correcto. Dejamos constancia que están ya esperando su participación presentes aquí el señor Juan Francisco Eugenio Elguero González, Mario Alberto Aranda Briseño, Gerardo Malpartida Benítez y Carlos Antonio Segarra Colich. No está presente el señor José Arién Maimán, quien siendo su primera citación va a reiterarse su convocatoria para una segunda citación. Suspendemos brevemente para invitar al señor Juan Francisco Eugenio Elguero González. Bien, estábamos entonces...